¡Woohoo! Una, una, una caricia que me hace soñar Una mañana soleada del mar Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Uno está luego sintiendo dolor sin ti Una persona por quien suspirar Estando solas en la intimidad Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y color de amor Todo solo eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más que yo del amor Eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Todo lo más bello del amor Todo lo encuentro en ti El poder de la música Todas lo más bello del amor Todas las noches te soñé junto a mí Siempre piel a piel Hoy estás allí y no puedo creer que estemos Dándonos agua de vida Dándonos agua de vida Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Mario García Dándonos agua de vida Dándonos agua de vida Dándonos agua de vida Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Que no a verte creído Se siente ofendido Hoy que das camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mal Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Mario García Tichel Creo que ella es quien puede ir con el psiquiatra Otro psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron que se arrastra Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada Y corro a la ventana Pero del punto puse el que salta se mata Me pongo violenta En todo mundo se canta No oigo nada, no oigo nada No oigo nada, no estoy desesperada Otro psiquiatra Ya no me explica tonterías Otro psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Otro psiquiatra Quiero la patra en la cuenta Otro psiquiatra Ya no me mire Señoras y señores Son ustedes Ninel Conde El bombón arvestino Con su, su, su perlama La cinturita tan parece que a todos agita Si te pones una palda cortita Tu meneo te la sube todita Gritan bonita cuando bailan uno que otro Sexta si no quieren que yo estoy tan solita Y les bailo porque soy dinamita Si te pones una palda cortita Si te pones un bombón que la vi Me dice un bombón coculento Que soy un bombón tratamiento A ver si te pones un bombón cuando quieres Me dice un bombón insaciable Que soy un bombón no explicable Me dice un bombón Santa María Y así me dice Sabecito, 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 sabecito Sube, 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 sube Sube, 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 sube Ramas ¡Echale compadrito! Y lloré Cuando la vi que se marchaba No puedo poder que su decisión cambiara Hablé mi amor En un mar lleno de lágrimas Mi náufrago Una pasión que terminaba No le hago al mar No quiero llorar de la Pero la recuerdo Cuando te fue Me pasabas del aire Pero más tus besos A lo mejor Me sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras solo pongo el cruz Con mi corazón Sufré una pena Pero más en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cálice y beso ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Te vi pasar con tu carita de ángel lejos, te rubí, sonrisa bien brillante, te seguí, no sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar, te vi con tus amigas, me acerqué, en el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a jodar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos, te dije al oído me gustas y quiero que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a besos mientras siento que en mi cama y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes, si soy el primero o el último en tu lista, yo sé quién que es amor a primera vista A primera vista A primera vista